¡Suscríbete! ¡80 por Baden! ¡Izquierda 5 larga! ¡80 por Baden! ¡Atención! Loma derecha 5 e izquierda 6. ¡Por puerta! ¡200! ¡Izquierda 6! ¡Y giro derecha 2 larga! ¡60! ¡Izquierda 5 Baden! ¡Izquierda 3 larga! ¡Se cierra sobre Lomas! ¡Loma Baden! ¡Derecha 3 sobre Loma! ¡Por puerta! ¡80 por Baden! ¡Loma! ¡Derecha 5 larga! ¡Ojo! Posible salto en Loma. ¡Derecha 5! ¡Sigue a la derecha sobre Loma 80! ¡Ojo! Loma izquierda 2. ¡60 por Baden! ¡Sigue a la izquierda sobre Loma! ¡Derecha 6! ¡No atajes! ¡Sigue a la derecha sobre Loma 80! ¡Ojo! Loma izquierda 2. ¡60 por Baden! ¡Sigue a la izquierda sobre Loma! ¡Derecha 6! ¡No atajes! ¡Sigue a la izquierda sobre Loma! 100 por Baden, sigue al centro sobre Lomas 80, sigue a la izquierda sobre Lomas 100 por Baden, sigue al centro sobre Lomas 100, sigue al centro sobre Lomas 100 por Baden, sigue a la derecha sobre Loma Izquierda 3, no atajes Y Loma derecha 3, para izquierda 2 Izquierda 6, sigue a la derecha sobre Loma Derecha 2, Loma 80 Sigue a la izquierda sobre Loma 80, derecha 2 Para izquierda 3, Loma Y derecha 4, no atajes Izquierda 4, se tierra No atajes Y derecha 3 E izquierda 4, no atajes 80 Izquierda 6, sigue a la derecha sobre Loma No atajes Derecha 2, Loma 80 Sigue a la izquierda sobre Loma 80, izquierda 5 Loma y Loma No atajes 80 por Baden Izquierda 5, larga No atajes 80 por Baden Izquierda 3 sobre Loma Baden Loma, por puerta Derecha 3, se abre sobre Lomas Baden derecha 5 80 por Baden 80 por Baden Izquierda 3 sobre Loma Baden Loma, 60 Ojo, frena giro derecha 3 Hasta meta Vale, acércate al oficial Derecha 4, no atajes Ojo, frena giro derecha ¡Gracias!